Nuestro próximo invitado nació en Buenos Aires un 11 de agosto, bajo el signo de Leo. Desde los 9 años juega al hockey y sobresalió en el hockey sobre hierba. Tras su retiro, comenzó a entrenar al seleccionado femenino. Con ellas ganó varios trofeos internacionales y dos medallas olímpicas. Fue el entrenador que llevó a la gloria a las leonas. Le damos la bienvenida a Gachito Vigil. ¡Casi igual! Esto de que por fin estás es porque nos pasó que por esto de las ocupaciones y todo, a veces se fue dilatando, pero agradecemos muchísimo que estés por fin acá. Y es muy básico lo que quiero preguntarte, pero ¿qué es el hockey para vos? Más allá de que sea tu profesión, de lo que trabajás, ¿qué es? ¿A dónde te lleva pensar el hockey? ¿A qué te conduce? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Y el hockey me lleva... El hockey para mí fue una puerta de entrada a un espacio que siempre soñé, que tenía que ver con los seres humanos y con los sueños de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el hockey, cuando era chiquito, era un deporte muy chiquitito que salía en un espacio muy pequeño de algún diario. Y era un sueño. Porque para nosotros, los que lo jugábamos y los maestros que nos enseñaban, era muy grande el hockey. Claro. Pero no aparecía en ningún lado. Entonces, el hockey significa un sueño concretado. Y ese sueño concretado no solo personal, sino de muchas personas que hoy sueñan, cada uno en su profesión, cada uno en su vocación, que sueñan con poder que pueda iluminarse eso que tienen adentro. Y el hockey para mí me abrió las puertas del aprendizaje, de descubrir que podemos encender el motor interno. Y ese motor interno, poder encenderlo de tal forma que se puede escuchar en todo el planeta. El hockey me dio la posibilidad de descubrir que se puede ganar y perder, pero lo que no debemos nunca es dejar de crecer. El hockey me dio la oportunidad de vivir momentos de abrazo con las personas que luchabas por un objetivo, de abrazo de euforia y de abrazo de llanto. El hockey me permitió darme cuenta que a veces dejas todo en pos del objetivo y muchas veces lo lográs y otras veces no. El hockey me enseñó a conocer a personas diferentes en temperamento, en ideas, a respetar al oponente y me enseñó sobre todo a que juntos podemos hacerlo. Cachito, yo pensaba, recién vos hablabas de algo, un sueño que vos tenías cuando eras muy chiquitito y vemos lo que es el hockey hoy y sin dudas ha sido todo un proceso. Pero te quería preguntar si los argentinos nos bancamos los procesos o queremos resultados inmediatos. ¿Cómo ves vos desde tu perspectiva esto? A ver, los argentinos y creo que a la sociedad mundial actual le cuesta mucho bancarse los procesos, porque tiene una necesidad de que los resultados se den inmediatamente. Y la sociedad mundial hoy no tiene licencia para perder, no tiene licencia para perder tiempo, entonces el proceso lleva tiempo. No tiene licencia para perder una pelota, o sea, para perder un pase, entonces no se anima a hacerlo. No tiene licencia para perder un espacio, a ver, un espacio televisivo, entonces lo obsesiona el ranking y no lo obsesiona muchas veces la calidad. En ese sentido, en donde vos decís que es un mundo que pareciera no darse licencias a perder, no darse licencias a escuchar al otro, es como la avaricia y el egoísmo en un punto de mirarse para un lado. Hay una actitud ejemplar, no en vos solo, sino en todo un equipo, con aquel gol que era o no era. Contra Alemania. Contra Alemania. Digo, ese es un ejemplo clarísimo de que la única manera es ser honestos para con el otro, porque sos vos mismo, digamos. Contémosle a la gente, Nico. A ver, contextualizante, por favor. Claro. Hubo un gol para Alemania, Cachito dirigía la selección argentina y el gol no fue convalidado, la red estaba rota, el árbitro no lo vio y Cachito paró el juego y fue y le dijo al árbitro, fue gol. Alemania mete un gol a la Argentina, ¿no? O sea, perjudicaba a la Alemania. Y ahí yo escuché una vez que vos decías que en realidad las chicas fueron a decirte a vos, fue gol de Alemania y vos fuiste el que fuiste a hablar con el árbitro, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo magnífico de lo que es justamente esto, del respeto hacia el otro. Si es un juego, ¿no? Eso fue uno, es cierto lo que decís, ¿no? Porque el otro, el oponente, hoy hablamos mucho de rivales, ¿sí? Hay que vencer al rival porque el rival nos saca lo que nosotros queremos tener. Antagonismos. Claro. Y hay que, lo más importante es superar al oponente y en verdad lo más importante de la vida es superar adversidades, los propios límites. Y en ese juego del oponente, donde hay que destruirlo el oponente y parece que sea un enemigo de la vida, el oponente es un ser humano como nosotros, que sueña lo mismo que nosotros, que tiene los mismos temores que nosotros, que tiene fortalezas que a veces les cuesta descubrirlas. Entonces, en este camino de honestidad, en verdad es ser honestos con nuestra raza humana, porque a quién le gustaría que cuando el otro hace un gol, y no hablemos solo de un gol, de cuando ocurre algo... Cuando le hacen a uno una agachada, digamos. Cuando le hacen a una agachada, a nadie le gustaría que le hagan una agachada. Y cuando te pasa en carne propia lo sufrís. Entonces, hay veces que la vida te presenta oportunidades para que esa agachada que te molestó esté servida para ver qué haces con eso. Y en el momento que tenés esa oportunidad, tenés la posibilidad de que triunfe lo que te gusta que triunfe. Exactamente. Porque en verdad, en el día, a veces tenemos tanto miedo a perder, tanto miedo al fracaso. Y fracasar es no entender que en el juego de la vida, a cada momento podemos ganar y perder. Lo importante es que el resultado numérico se puede ganar o perder. ¿Qué es lo que no queremos perder de nuestra vida? El respeto, el entusiasmo, el equipo. Muchas veces se habla que el equipo es un medio para alcanzar el logro. Es verdad, en equipo es más fácil conseguir el logro. Pero el equipo no es solo un medio. El equipo es lo más importante que podamos lograr. Porque si es un medio, lo que descartamos es el equipo. Independientemente del resultado final, rescatar el equipo. ¿Nos podés contar la historia de la frase No Podemos Perder? Que te escuché en la radio el otro día y lo que te dijo la capitana. Bueno, en el No Podemos Perder, me acuerdo que terminé de dar una charla técnica. Era muy chico, tenía 19 años. Esto ocurrió en el Club Los Cedros. Estábamos por jugar un partido de esos partidos claves donde definían la categoría. Y bueno, nos juntamos y me salió decirles en ese momento a cada una de las personas cuál era la fortaleza que tenía y qué era lo que admiraba de cada uno de ellas y lo que pretendía que saquen en el campo de juego. Después de dar esa charla, que cada uno recibió lo que mejor tenía, me salió decirles, bueno, chicas, hoy no podemos perder. Y ese no podemos perder fue muy fuerte. Y terminó la charla, la capitana me agradeció, me dijo, nunca me había dado cuenta que tenía esa fortaleza. Me agarró del hombro, yo tenía 19 años, ella 34, 35 años. Con los ojos vidriosos me dio un abrazo y me dijo, Cachito, hoy podemos perder. Cuando me dijo hoy podemos perder, se me vino el mundo al piso porque era un partido de descenso. Era el partido donde definía la categoría. O quedábamos en la categoría, nos íbamos. Y ella me dijo, hoy podemos perder el partido porque de hecho uno de los dos va a perder. Cachito, se puede perder. Hoy podemos, pero no queremos perder. Y ¿sabés que no queremos perder? La posibilidad de poner en el campo de juego todas las cosas que nos has dicho. Te aseguramos que eso, no nos vamos a perder la posibilidad de plasmarlo en el campo. Ahora si nos toca perder el partido, va a ser porque el otro fue todavía mejor de todo lo que éramos. Pero quedate tranquilo, que como no queremos perder, hoy no vamos a atacar. Me enseñó mucho, ¿no? Porque vos decís esto y esto que decís que funciona como equipo, lo más maravilloso sería poder trasladar eso a nosotros como sociedad, como civilización, como planeta, digamos. Esto de que, digamos, la idea no es tirar abajo al otro para ser mejor que el otro, sino ser siempre vos un poco mejor para con vos. Y de esa manera todos... ¿Cómo trasladamos eso, digamos, a una sociedad? Es decir, que no estamos en guerra con el otro para ser mejor. ¿Cómo se hace? Porque vos das charlas para mucha gente, que no tiene que ver con equipos de fútbol o con equipos de hockey o con... Tiene que ver con empresas, con gente que justamente está en algún punto compitiendo con el de al lado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo cambiamos eso como sociedad? Bueno, el espacio que encontré es ir en forma consistente, pero con sutileza, sin reclamo. O sea, que hay cosas que en este momento no se pueden cambiar desde la palabra y sí se pueden cambiar desde el entusiasmo de la acción. Entonces, más que decirle que ese no es el camino, es accionar de otra manera. ¿Y dónde? En el espacio donde nosotros estamos. Porque el otro espacio, el otro espacio por ahora no lo podemos modificar. Pero si cada uno de nosotros se preocupa por modificar el espacio donde estamos, ¿sí? Y cargarlo de desafío y no de presión. Cargarlo de pasión y no de obsesión. Porque la lucha contra el oponente te carga de obsesión. La lucha contra los propios límites... Perdén la meta, pero eso es hasta el objetivo. Te carga de pasión la lucha contra los propios límites. Entonces es empezar a ver otro camino, que es el camino... Todos queremos ser el número uno en lo que hacemos. Y eso sale naturalmente. Pero hay otro estadio superior que es ser el número uno. Es ser el mejor. El mejor que podamos ser. Porque el número uno lo sustentan los resultados numéricos. Y también esos mismos resultados que lo sustentan, en otro momento lo van a condenar. Y no conozco persona en la tierra, en la faz de la tierra, que haya conservado el número uno por siempre. A ver, Federer... Voy a ver, en el deporte. Federer, un libro... Hay libros que vos decís, este es el mejor libro que puede haber leído. Pero no quiere decir que sea el libro número uno. No, porque en algún momento aparece otro. Pero sí podemos conservar... Si queremos conservar el número uno nos vamos a atar a esto. Y cuando esto se pierda, se pierde todo. Porque sentimos que ya no somos más. Cuando queremos conservar el mejor que podamos ser, hay veces que esto va a variar de posición. Pero vamos a tener sustentabilidad a través del tiempo. Hoy en las empresas se habla de sustentabilidad financiera. Lo que falta es sustentabilidad de valor. Y sustentabilidad de entendimiento. De entender que en la lucha, si cada día queremos ser el mejor que podamos ser, no nos vamos a burguesar. Porque el que trata de ser el mejor cada día, no lo conforma el número uno, dos o tres. No lo conforma la gloria pasajera. Y entonces, cada día quiere ser un poquito mejor técnicamente. Un poquito mejor humanamente. Un poquito mejor en la comunicación. Entonces, esas personas de alguna manera rompen los propios límites. Entonces, Cachito, dejánosnos presentarte de la mano de Tamara a un grupo de chicas que cada día quiere ser mejor. ¿Tami? Sí, recién lo escuchaba, Cachito, hablar de esta sinergia. De todo lo que uno puede aprender en un campo de juego y trasladarlo a la vida. Y esto están haciendo en un programa que es Deporte por Penales en el sistema carcelario. Estuve en el penal de Los Hornos, en La Plata. Hace un equipo de hockey que es liderado por una leona que es Jorgerina Bertoni. Y miren lo que hacen allí. Cortina, todos conocemos los beneficios del deporte a nivel físico. Pero me parece que acá, más que en ningún otro lado, podemos hablar de los beneficios que tiene como personas. Este programa que se llama Deporte por Penales, lo hacemos con el Ministerio de Seguridad y Justicia, es utilizar el deporte como una herramienta de inclusión. ¿Cuándo empezaron con el programa? El programa lleva ya tres años. La idea es que ellos tengan como objetivo reinsertarse socialmente de una manera exitosa. Y también para mejorar los índices de conflicto al interior de las unidades penitenciarias, ya sea entre los internos y mejorar la relación también internos a autoridades. Todos sabían de qué se trataban las leonas y las veían como algo que seguían y que incluso hasta la nave pública las miraban y admiraban. Exactamente. Yo soy jugadora de hockey y lo más lindo que me pasó en la vida y a través del hockey, de este deporte, entramos acá. Y la verdad que aprendió bastante porque no es algo que hacían habitualmente. Vanina, contame, ¿qué pensaste la primera vez que te enteraste de que iba a haber hockey? Más que nada nunca hice yo ningún, este deporte, hockey. No se me pareció, primero curiosidad, cómo se jugaba y todo eso. Después cuando el profesor, bueno, formé así un equipo, me enganché, me gustó, porque lo que tiene que ver con deporte me gusta. Y así empezamos a jugar, a bajar. Uno trabaja de manera conjunta con el sistema penitenciario que tiene otras herramientas, el deporte cual ayuda sobre eso. El apego al reglamento, a la conducta y a que el adversario no es el enemigo es lo que genera que teniendo igual un arma en la mano, entre comillas, ellas pueden hacer una práctica deportiva y que se pueda realizar el evento deportivo como ven hoy, de manera normal. Anaí, contame, ¿cómo es el hockey acá? Bueno, yo cuando empecé hace un año, más o menos, vi a las chicas que ya tenían el equipo constituido y bueno, me gustó la idea. ¿Son competitivas dentro de la cancha? No, no. Tratamos de ayudarnos las que recién empiezan, tratamos de ayudar a las otras y porque ahora el equipo ya es nuevo, se forman muchas chicas en libertad. La idea más importante es ya no tomar este lugar solo como un lugar de prisión y de castigo, sino entenderlo como un lugar donde hay que readaptar y resocializar a la persona porque va a salir y creo que el deporte es una herramienta valorada para hacerlo. Bueno, Cachito pensaba, ¿no? Tu sueño del hockey tan chiquitito, ¿hasta dónde llegó, por ejemplo? Y la función que tiene, la función que cumple, ¿no? Es un sueño muy grande. Cuando veía recién estas imágenes, primero pensaba en... Muchas veces queremos que nuestras hijas, los papás, nuestros hijos sean leones, leonas, leonas de la vida, ¿no? Por ejemplo, Jorgelina Bartoni, la profe, en el ciclo que me tocó estar, no le tocó viajar a ningún torneo. No jugó ni mundial, hablemos de mayores. Ella jugó mundiales sub-21 y en mayores no le tocó jugar ni mundial, ni champion trophy, ni juego olímpico. Y es más, estuvo un año, casi dos años, y sin tocarle jugar internacionalmente en ese momento, un día me tocó decirle que ella no iba a estar más. Nos dio un abrazo a todo el cuerpo técnico y nos dijo gracias. Y en esos momentos es muy difícil, ¿eh? Porque no le había tocado jugar ningún torneo. Y hoy, Jorgelina, primero fue una leona de la vida. Y claro que es una leona. Para ser leona no es que tenés que haber ganado un mundial o haber jugado. Ella valoró esos dos años, más los otros que había tenido antes, esos dos años de entrenamiento. Y hoy, transmite todas estas cosas con esas chicas que tienen ganas de encontrar, primero, su libertad interna. Segundo, a través de un deporte, compartir y generar equipo. Y tercero, festejar la libertad. Fue muy fuerte. Les agradezco mucho. ¿Vos tenés hijos, Cachito? Sí, tengo un hijo de ocho años que se llama Tiago. ¿Qué le transmitís a él cuando te encontrás con estas cosas, ¿no? Con lo que vos decís, con lo que vos intentás transmitir a otros, digo, en tu casa, con Tiago, con respecto a la vida, con respecto a lo que es salir a la vida, con respecto a lo que es ser lo mejor que vos puedas ser, pero sin la competencia con el otro. Eso intentás transmitirle, imagino. Intento transmitirles y me carga mucho mi esposa Marcela y él, porque empecé cargándolo. Papi, papi es el mejor. Y me acuerdo que yo quería tocar la guitarra y quería cantar y me sale muy mal. Y mi esposa Marcela canta muy bien y Tiago también. Y yo les decía, yo soy el mejor cantante. Y me miraban los dos y se reían, soy el mejor. Papá, no digas eso. Y les decía, soy el mejor que pueda ser. Y ahí se quedaban. Entonces, siempre los cargo para invitarlos a ser el mejor que pueda ser. Y bueno, disfruto mucho este camino con ellos. Trato de que podamos tener libertad, desarrollar la rebeldía, la rebeldía interna, que rompa esa cáscara externa. Esos mandatos. Esos mandatos externos. También trato de que pueda encontrar sus propios valores, que me pueda desafiar en ese juego y que pueda encontrarse a sí mismo. Me ayuda mucho mi esposa, en verdad. Formamos una familia en esta mini familia, porque hay una gran familia que tiene que ver con todos los familiares. Decime que en algún momento te enojas con tu hijo. En algún momento decís, no, a dormir porque soy tu padre y ya. Me enojo, me enojo como todo ser humano. Me enojo en mi círculo interno, me enojo con los equipos, me enojo como todos nos enojamos. Generalmente las cosas que me enojan son cuando no somos capaces, me enojo conmigo mismo, cuando no somos capaces de aprovechar el potencial que tenemos. Cuando no somos capaces de creer en nosotros mismos. Cuando vamos a jugar un partido de la vida y no damos el 100% de nuestras posibilidades. Pero ahí también, inmediatamente me doy cuenta que a veces queremos dar el 100% y no podemos. En este caso, ayer, antes de ayer tuvimos una charla con las vikingas. Las vikingas es el equipo que me toca entrenar, el seleccionado más lindo que pueda tener, que es las chicas de primera e intermedia. Y por supuesto, y todas las menores del Club River Plate, que es el club que me toca dirigir. ¿Y por qué digo el seleccionado? Porque los equipos que dirigimos y en los grupos donde estamos, es nuestro seleccionado. Yo los veía a ustedes antes de empezar el programa. No des detalles. Disfrutando. Y digo, es su seleccionado. Y bueno, ayer tuvimos, antes de ayer tuvimos una charla, después de jugar un partido con Gimnasia Grima, que es el equipo multicampeón que va primero. Y cuando terminó, todos estábamos mal. Y no estábamos mal solo porque habíamos perdido 3 a 0, que eso también es virtud del otro equipo y de lo magnífico que es el otro equipo. Estábamos mal porque no nos habíamos animado a rebelarnos, a ser caras sucias, a entender el juego, más allá de que se gane y se pierda, desde nuestras fortalezas. Respetamos al rival, pero no nos respetamos a nosotros mismos. Y bueno, esas cosas me enojan. Pero en el momento que me enoja, es... Ojalá que no me sigan enojando, ¿no? Y ojalá que me sigan enojando, ¿para qué? Para darnos cuenta que más allá de ganar y perder, no podemos dejar de ser. Y bueno, hoy también me han enseñado mucho las chicas, porque tuvimos una reunión donde cada una expresó cómo se sentía. Y se animaron a decirme cosas, cachito, necesitamos tal cosa o tal otra. Y es muy difícil para un jugador decirle a su entrenador, porque tiene miedo a que sea mal tomado. Y a veces el respeto como que no se deja expresar. El temor reverencial. Y la verdad que nuestros jugadores de la vida nos enseñan, son los que más nos enseñan. A través de ese decir, cachito, no me gustó. Cachito, necesito tal cosa. Y también hicimos una charla para que cada uno diga, ¿qué es lo que vos admirás de vos mismo? ¿Qué es lo que más te gusta de vos? ¿Y saben qué difícil que es decirlo? Porque cuesta, porque va a parecer un acto de soberbia. Y lo lindo fue que las demás compañeras le empezaron a decir, esto vos tenés y me encanta de vos. Y bueno, todo eso es un camino. Generalmente al ser humano le cuesta tener autoestima propia. Porque le cuesta reconocer sus propias fortalezas. Y ve generalmente la escasez en cada uno de nosotros. El día que seamos capaces de ponerle actitud, no a la debilidad que tenemos, sino ponerle actitud a la fortaleza, le vamos a dar valor a eso que nos dio la vida. Cachito, ¿nos podés venir a dar una charla técnica todas las semanas? Primero pensé todos los días, pero ponele que todos los días tiene cosas que hacer y todo. Una por semana, cada viernes de día. La viernes es un muy buen día para venir. Se junta, se junta con la previa, hace la previa con nosotros. Me encanta, me encanta. Cachito, nuestra remera. La remera para dormir de vivo en Argentina. Muchas gracias, para dormir, para jugar al hockey. Tenemos este libro, acá líderes del deporte, líderes de la vida. Y sé que estás escribiendo otro libro, pero bueno, te vamos a volver a invitar para que... Acá se habla, entre otros, también de Cachito, que está por aquí. Hay un primo mío, Hugo Conte. No lo conozco, pero no importa, ella se hace cargo, es mi primo hermano. Bueno, es un libro muy lindo porque fue un regalo que nos hizo Juan Pablo Sagarna, que es el consultor de SportCasis, que es una consultora de charlas en las empresas. Y hoy se cumplieron 10 años que estamos juntos y nos hizo un regalo a todos los deportistas que damos charlas para SportCasis. Hay más también, pero bueno, fue los que empezaron hace 10 años. Y a través de una entrevista que nos hizo a cada uno, él hizo una reseña de cada uno de esos deportistas. Así que le agradezco a Juan Pablo y bueno, muchas gracias. Y en agosto sale un libro que va a estar relacionado con el viaje interno. Bueno, no sé si todos los viernes, pero en agosto estás acá de nuevo. En agosto está de nuevo. Gracias. Que devuelvan a primera la meca, Chico. Gracias. Que devuelvan a primera a River. Que devuelvan a primera a River. Hagamos fuerza a todos. Bien, con la charla técnica esta. No nos para nadie.